que se enamoró y se desenamoró. 7 con 44 minutos de la noche. Continuamos disfrutando de este jueves el de TVT Noticias, el Globo, Visión, Espectáculos y también tenemos que comentarles que este miércoles el cantante Omar Enrique hizo un encuentro con los medios de comunicación para contarnos todos los detalles de esos proyectos que se vienen para este 2023. y 2024. Se abre el telón de Noticias, Globo, Visión, Espectáculos para todos los amantes de la música, El Príncipe del Merengue nos hizo esta invitación y nosotros como somos muy obedientes estamos acá respondiéndote. Omar, gracias por esta invitación. Bueno, gracias a ustedes por venir, contento de que estén aquí, en esta rueda de prensa donde dice, bueno, muchos anuncios. Yo creo que tienen que escribirlo, ¿no? Porque si hablamos de todo eso, bueno, vamos a estar aquí dos días. Vamos a ver si me acuerdo, pero este mes de noviembre es importante, primero porque cumples año, ¿sí? Cumples año, año de vida, estrenos nuevo tema, te presentas en el CCCT. Correcto, cumplo este año el 6 de noviembre, no, no voy a decir la edad, este, el 17 de noviembre tenemos el concierto en el CCCT, en la terraza del CCCT junto a Elvis Crespo, junto ayer Rivera y Omar Acedo, el 3 de noviembre estreno la canción con Manny Cruz, y aparte estrenó una canción para Colombia con Roberto Antón. Voy a hacer un concierto que ya lo anuncié el 14 de junio en el Poliedro de Caracas, la gran rumba de Caracas como se hizo este año, pero celebrando mis 30 años de carrera, y bueno, va a haber más de 15 artistas internacionales, te voy a nombrar algunos, viene Fernando Villalona, Quinito Méndez, Los Ilegales, Magi Juan, viene Josie Esteban, viene Sergio Vargas, viene Di Herrera, viene Bonnie Cepeda, Diviana, Roberto Antonio, Las Chicas del Can, vienen todos. Genial, bueno, estamos muy pendientes por esa gran celebración de tus 30 años, pero confirmaste y además le diste la primicia a todos nosotros como medios de comunicación que vienes con otra sorpresa que tiene que ver con un agregado, ¿verdad? Una agregadora virtual, digital. Sí, correcto, vamos a inaugurar ya para principios del año que viene Dinastía, que es una empresa ya constituida en Colombia, ahora la estamos abriendo en Venezuela, estoy asociado con ellos, vamos a apoyar al talento nuevo, vamos a apoyar a talentos ya de trayectoria, y de verdad que bueno, va a ser una buena oportunidad para toda esa gente nueva que no se ha podido exponer en las plataformas digitales, contar con esta agregadora digital en Venezuela. Y estoy creando mi tiquera, se va a llamar Ticket Show, no Ticket Shop, Ticket Show, lo que pasa es que mis socios que son de Colombia se llaman Ticket Shop, aquí se va a llamar Ticket Show, y vamos a empezar a trabajar, Dios mediante, a partir de abril del año que viene. Mara Enrique, ¿otra primicia que quieras compartir con todo tu público aprovechando esta conversación? Bueno, el año que viene se ha comido documental de mi carrera, yo estoy seguro que nadie se lo va a perder porque quedó bien bueno y bien sentimental, como dije en la rueda de prensa, yo lloré desde el minuto 10 hasta que terminó. Un montón de artistas internacionales que están en plena gira de conciertos, estamos viendo a una Madonna que está celebrando 40 años de carrera artística, estamos viendo ahora en los cines que está Taylor con Air's Tour, pero además eso RBD sigue con conciertos, Bad Bunny. Sí, bueno, yo me imagino que si esos artistas vienen, ellos lo dirán en sus cuentas de Instagram, y ya la gente sabrá quién viene y quién no viene. Mira, gracias por estar con nosotros, felicidades antemano por tu nuevo cumpleaños, y además por este 2024, que va a estar lleno de muchas maravillas para ti, aprovechando que ya se acerca Navidad, un feliz Navidad para el equipo de Globovisión, por favor. Bueno, feliz Navidad a mis amigos de Globovisión que siempre me apoyan, se les quiere mucho, recuerden mis cuentas en las redes sociales, Omar Enrique Music en el Instagram, Omar Enrique Bc. Telea en el Twitter, no me acuerdo la de TikTok, pero la tengo también, y bueno, por ahí estoy informándoles constantemente lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias Omar Enrique, el príncipe del merengue acá para Noticias Globovisión Espectáculos, así cerramos el telón, cuídense mucho. Ahora hacemos un contacto con nuestra compañera Oriana Pablos, pues conversó con otras artistas que forman parte de la campaña Chicas Rosas a 2023. A continuación vamos a descubrir quiénes son. Amigos de Globovisión, continuamos conociendo detalles sobre las Chicas Rosas en su primera edición en nuestro país, y ahora estoy muy bien acompañada. Aprovecho de preguntarles, chicas, qué mensaje le darían a las mujeres que nos están viendo hoy. Bueno, yo encantada de haber participado de esta primera edición acá en Venezuela de Chicas Rosas, y bueno, el mensaje es siempre mucha vida saludable, hábitos y costumbres saludables, pues que te mantengan tu cuerpo intacto, cuidar nuestro cuerpo es lo más importante, y sobre todo también la prevención, estar pendiente de hacerse sus revisiones, tocarse, llámele como le llame, y sobre todo después de cierta edad para evitar cualquier, o tener tiempo de actuar en contra del cáncer. Bueno, yo estoy súper honrada de estar con este súper gran grupo de producción, con estas grandes mujeres, talentosas, buenas personas, y bueno, en pro de lo que debemos hacer durante todo el año, no durante este nada más mes de octubre, sino durante todo el año. Esto de Chicas Rosas es un boca a boca para que nos cuidemos, para que le digamos a mamá, a las tías, a las amigas, además que esto no tiene edad, ok, esto no tiene edad, ni fecha en el calendario, lo que pasa que obviamente en octubre el mundo entero se une en una sola voz para esto, para la gran prevención, y en eso nos unimos en esta oportunidad con Chicas Rosas, y bueno, con grandes talentos y grandes equipos de producción. Son las mujeres de Funcamama agradecidas porque estas mujeres maravillosas, no solamente hermosas por fuera y talentosas, sino sobre todo hermosas por dentro porque han sido muy coherentes en llevar el mensaje del diagnóstico oportuno del cáncer de mamá, se hayan vinculado, nos estén apoyando, sean multiplicadoras, voceras tan importantes con el tema de cuidar nuestra salud. Sé que están vendiendo unas camisetas que serán a favor de estas mujeres que quizás no se pueden costear estos tratamientos de salud. Cuéntame un poco más sobre esto. Sí, todas las actividades que realizamos en Funcamama están vinculadas a poder recaudar fondos para poder beneficiar a las más de 35 mil personas que atendemos anualmente en nuestros tres centros de salud en Carabobo. En las franelas que se están realizando son unos modelos exclusivos, además, me encantó el juego de palabras con el tema de sororidad, promoviendo la sororidad entre las mujeres porque estas campañas son de mujeres para mujeres y con eso que se recauda un porcentaje va a ser para que una persona pueda llegar a hacerse una mamorafía. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarnos y ustedes en casa ya lo saben, estén atentos, revísense, chequense y recuerden que la diferencia entre un diagnóstico a tiempo o no puede ser la vida y la muerte. 7 con 51 minutos de la noche arroba globovisión y arroba espectáculos guión baje beso nuestras coordenadas. Al regreso a nuestra última parte por acá en Noticias Globovisión y espectáculos. Ya venimos. y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme yo vine a verte a entretenerme y me robaste un beso